hola hola gente vamos a empezar porque ya ha salido la siguiente historia de guerra 1945 renania el último tigre vamos a ver qué tal se presenta esto jugaremos con una alemana vamos a ver y dan i y 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 Gracias. Als ich ein Kind war, wurde eine Gruppe von Jungs im Dorfladen beim Klauen erwischt. Mein Vater war außer sich, als er davon erfuhr. Aber ich habe doch gar nichts gestohlen. Vielleicht, sagte er, aber du warst dort. Mein Name ist Peter Müller, Kommandant des Tigerpanzers 237. Und ich war dort. Ich war dort. Und bis zur letzten Gruppe kämpft. Wir werden unsere Städte von den Eindringlingen befreien und den Feind vernichten schlagen. Das ist doch sowieso bald alles vorbei. Müller! Sagen Sie mir, dass wir Nachschub kriegen und einen neuen Funker. Das wäre gelogen, Kerz. Ich lüge niemals, das wissen Sie. Das ist sehr anständig von Ihnen, Kommandant. Tja. Kommandanten können Sie es eben im Gegensatz zu fahren nicht leisten. Jeden Mist auszusprechen, der in den Sinn kommt, Schröder. Ja, Kommandant. Auf Ihre Position. Wo steht er eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen wie ein Streunder? Er ist noch ein Kind. Dann hast du ihm ja bestimmt die Partei nicht mehr erklärt. Ich habe ihn nur daran erinnert, wer wir sind, Kerz. Vertrau auf unsere Steck. Vertrau auf Deutschland. Vertrau auf unsere ... Folt! Kerz! Los geht's! No, 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 no. No, 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 no. Pues nada, vamos con un tanque y tenemos que destruir un tanque bastante distancia y sin hacer reparaciones. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a dejar que se vaya un poco. Nice. Un desafío hecho. No, 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 no. Demasiada poca vida para hacer el otro desafío. Antone 1. ¡Vamos! ¡Vada! ¡Vada! Tenemos que reparar. Nos quedamos sin ese desafío, pero es que si no, nos revientan. Vale, nice. Full life. O sea, tiene una puntería brutal, ¿eh? Los antitanques. ¡Vaya caos! ¡Vamos! Cuidado más alto. Perfecto. Uno fuera. Un poquito más arriba. Hay una estatua delante. Vamos a avanzar un poco. Vamos a avanzar. ¡Vamos con muchas en 전�on. ¡Gnade y la fuerza! ¡Varé tu me paremco! ¡Ah, da abajo ya! ¿Tanque? ¿Dónde vas, cachorro? Ven aquí Uf, un árbol en medio Vale, ya está, todos ¡Mein Dios! ¡Das es una falla! ¡Mein Dios! ¡Schnauzehardt, man! ¡Vamos a subir arriba! Tener un poco de cobertura aquí arriba ¡Seite, Panzerbaut! ¡Erwischt! ¡Geschafft! ¡Es war der letzte! ¡Wir haben's geschafft! ¡Mein Dios, ich kann nicht! ¡Das war verdammt knapp! ¡Nosotros contra el mundo! ¡Resumiendo! ¡No! ¡Gracias! Bastante jodido hacerte esta misión sin reparar ni una vez. Bastante jodido. ¡Gracias! ¡Gracias! 0 Van a tener la gente cosados con un tac. que déjame, pues aguantan bastante más. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Ruhe! ¡Alle! ¡Halten Sie den Mund! ¡Wir sind gleich an der Brücke! ¡Machen wir eine andere Arbeit! ¡Sie sind erledigt! ¡Adiós, Tanque! ¡Adiós, Tanque! ¡Verdammt! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a la canal! ¡Gracias! Adiós. ¡Ataque aéreo! ¡Ataque aéreo sobre el humo! ¡Acaquita! ¡No os doy. ¡Acaquita! ¡Gracias! Und ich bediene das Geschitt. Na dann mach ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen, austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschingen? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. ¡Esta! ¡Se encontrar un camino provas! ¡No, no, no! ¡O000, no! ¡Esta hombre no está en la ley! Por favor, Peter, ¡te puedo realmente... ¡A sauce de los panes, Hartmann! Quiero que ustedes pueden hacer su plazo. Eso es para todos lados. Voy a durar un poco. 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 Lo hemos perdido. Vamos a ver esto. Voy a durar un poco. Madre mía. Los toques. ¿Cuánta gente hay aquí? Vamos a cruzar a toda hostia porque si no... Corre, 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 corre. Vamos a reparar un poco. Y para adelante. Y para adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola Hasta peña hay aquí chaval, madre mía Adiós Tanca Buah, si no teníamos balas No tengo balas Einfach nur ein verundbarer Mann Con la Feder Gracias. Gracias. What was it? Hey, I heard something. Shit. I'm not close. I'm going to get a little bit of ammunition. I don't know if you're interested. I'm not into anything else. It's a waste. It's too сумmo. ¡Suscríbete! 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 ¡No le doy ni un tiro! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Entra coño! Pues me están metiendo Caña de la buena Vamos a recargar un poco Tenemos que llegar a la base alemana Por mí Es tut mir leid Es ziemlich holprig hier ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En serio me ha visto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya flancazo me han metido ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete, Comandante! ¡Suscríbete, Comandante! ¡Suscríbete, Comandante! ¡Suscríbete, Comandante! Esto es más tocho. bastante amastocho Achtung, 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 Verteidiger, Vizibilisten, Montenana aus der Stadt, die abonieren, die Kostetskörder entfernt ist. Und das ist das mein Werk, ein Werk, ein Radio, und ich bin Hemen, wo du, die Kinder das unternehmen, ¡Gracias! 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 Hartmann, dieser Idiot! Halt und sich den Mund. Er hat seine Pflicht getan, wie wir wurden. Seine Pflicht? Nein, er war ein Verräter. Einer von uns. Fahren Sie weiter zum Hauptquartier. Wo sind die? Wo sind die Verteidigungsstellungen? Kommandant, was ist hier los? Ich werde es herausfinden. Sie reißen sich zusammen, Schröder. Oh mein Gott. Es geht alles den Bach runter. Mensch, Peter, was machen wir denn jetzt? Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein. Wir sind allein. Bleiben Sie wo Sie sind. Ich besorge uns ein intactes Funkgerät. Aha. Wir haben eine Kaliopie zu destruieren. Wir haben ein kaltes Tank. Sehr gut. Igual que al principio Supongo que esta será la tercera misión De esta campaña Oh, ya Morriet, morriet RUHE, ALLE, EN BEWEGUN BLEIBEN O DE DECKUN SUCHEN VOLTRATTER CHAMEN PANZER GETROFEN ¿A lío? ¿Pero son estos? VEN CABRÓN A ver si es lo que nos aparece por aquí Uff, aquí lo tengo bastante jodido VOLTRATO VOLTRATO S*** VOLTRATO 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 Vale lo que necesitaría sería un mapa vamos por aquí vaya destrucción vamos por aquí 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 vaya historia de guerra joder me ha gustado muchísimo esta historia es bastante potente bastante potente y bueno defendiendo la ciudad como podemos vamos por aquí vamos por aquí vamos por aquí ya tenemos hasta que bueno No, 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 no.